And when my hand was in your hand I'm the champs, the champs across the sea Pues nada, ha decidido que se quede ahí ¡Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal! Hoy estamos aquí para comentar el segundo vídeo de Eurovisión después de una larga batalla que he tenido que combatir contra YouTube porque de verdad, YouTube, estás muy pesado últimamente, ¿eh, YouTube? Tú y yo no estamos teniendo una buena relación, así que a ver cómo lo arreglamos porque si no, te estoy avisando que no me está gustando un pelo ¿Cómo te estás portando conmigo? Dos semanas luchando con YouTube para que me dejara subir el vídeo de España O sea, esto me parece, vamos, una locura Pero bueno, como yo no me rindo y soy una luchadora nata aquí estoy para proponeros la reacción al vídeo de mi querida Itaah ¡Italia! ¡Oh, Natalia, Natalia, Natalia! Yo soy Yada, esto es Universal Corner Si no me conoces, suscríbete y bueno, ve mis vídeos antiguos que están muy bien Esta sección ya la hice el año pasado así que si te gusta, puedes ir a ver las reacciones pasadas Como bien sabéis, el año pasado Italia era mi canción favorita de hecho, estuvo a punto de ganar y para mí, sinceramente, a día de hoy, la gran ganadora La canción de Arcade ha sido preciosa, la verdad pero si nos podemos mirar números y cifras el éxito que ha tenido Soldi no lo ha tenido Arcade ni de palo Para mí, Soldi ha sido lo mejor de lo mejor del año pasado Cuando perdí el orgullo Las chicas en un torno Tú, di mi ser Pensaba y solo hay Soldi Soldi Año nuevo, vida nueva Este año, la canción de Eurovisión de Italia va a ser la siguiente Se llama, se titula Fai Rumore Fai Rumore Que significa Haces ruido Pues bien No sé a qué se refiere que hace ruido A lo mejor es que ronca por la noche y entonces no deja dormir al cantante Cantante que por cierto se llama Diodato Yo, la verdad es que ya llevo muchos años fuera de Italia entonces tengo un poco perdido el rastro a los cantantes No sé si será un cantante famoso o un cantante nuevo como lo fue Mahmoud el año pasado Diodato Fai Rumore Un hombre, el pobre que nos cuenta una historia triste de su insomnio a cuenta de alguien que no le deja dormir porque ronca por la noche Hacer como que no he dicho nada, ¿vale? Me voy a predisponer a escuchar la canción de Italia Esperemos que sea una sorpresa como el año pasado porque me encantó, de verdad o sea, Soldi era lo mejor del mundo Así que Italia, por favor, no me defraudes ya que este año estoy in love con España A ver si va a ser al revés del año pasado que este año voy a estar in love con España y Italia, pues se me queda por el camino Pero no creo porque Italia suele llevar a buenos representantes Así que vamos allá Vamos allá Fai Rumore Bueno, mítica canción italiana Si alguien alguna vez se pregunta ¿Cuál es el estilo de la música italiana? Es este, ¿vale? Baladas al piano Es como muy clásica, ¿eh? Bueno, la voz del cantante la veo bastante estática Bueno, tiene una voz muy aguda por lo que veo Me recuerda muchísimo a un grupo que se llama Le Vibrazzioni italiano que el cantante tiene una voz muy parecida Y desde luego me recuerda totalmente el estilo de las baladas las clásicas baladas italianas de los años 90 Bueno, el estribillo está bien está bien Ay, mira tiene como unos coros ahí debajo A ver, la noto un poco estática sinceramente O sea, no no es una canción que me sorprende digamos que en los primeros 50 segundos de la canción ya te desvelan el resto no tiene ningún toque especial sorpresa y y y Hombre, a ver, el cantante tiene buena voz, no voy a decir lo contrario. Pero me queda un poco... no sé, chicos, me queda un poco chasco, la verdad. La canción me gusta, creo, es una balada, una balada, pues lo que os he dicho, las típicas baladas de Sanremo italianas de toda la vida. Es bonita, pero por ejemplo, Arcade, el año pasado, mismamente, era una balada también, pero creo que tenía algo especial, ¿vale? Un toque ahí mágico, que yo creo que a esta canción le falta. Entonces, me viene a ser como una canción, pues eso, una balada romántica de toda la vida, pero que no tiene ninguna chispa, ningún tipo de novedad. Que siento como que no aporta realmente algo especial. No la veo yo, ¿eh? Yo creo que está bien para otras ocasiones, pero para Eurovisión como que no aporta lo necesario para ser una clara ganadora. Así que al final va a pasar lo que os he dicho, que yo voy a estar con España full a tope, con mi Blascanto, que lo va a petar. Y este año Italia, lo siento, pero no. Italia este año, con mi tristeza en el corazón, tengo que decir que Italia este año no nos vamos a encontrar en Eurovisión. Por lo menos yo no me voy a encontrar contigo, no te voy a dar la mano. Pero bueno, oyes, veremos el resto de canciones. Ahora igual resulta que el resto de canciones son una caca de vaca y Italia, pues bueno, queda en buen puesto. Pero no, no, me he quedado vacía, sinceramente. Me he quedado a medias por el camino y lo siento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejarme un comentario aquí abajo sobre la canción, si os ha gustado, si no os ha gustado. Un like a este vídeo. Y si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, porque vamos a seguir comentando todas las canciones de Eurovisión hasta la gran final, como siempre. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!